Hola chicas y chicos, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre los diferentes parámetros que hacen que ciertos instrumentos sean más fáciles o más difíciles de programar con instrumentos virtuales. El primer parámetro que puede parecer el más evidente, el más obvio, es el timbre del instrumento, la naturaleza sonora de lo que queremos componer, lo que queremos grabar. Los instrumentos virtuales obviamente son medios electrónicos para generar sonido y obviamente con un medio electrónico lo más fácil de hacer es generar sonidos electrónicos. Cuando una persona escucha el sonido de un sintetizador o de una caja de ritmos, simplemente lo escucha y lo acepta como algo hecho por una máquina, hecho por un medio electrónico y no se pone a pensar si es un plugin o si es el sintetizador hardware o nada, simplemente lo acepta tal como es. Obviamente lo que es un poco más difícil es utilizar un medio electrónico para generar un sonido acústico y que el oyente no se dé cuenta que no existe el instrumento acústico, sino que está siendo generado electrónicamente. El segundo aspecto a tener en cuenta es si el sonido que queremos grabar es un sonido que va a ser protagonista en la mezcla o es un instrumento de acompañamiento. Obviamente cuando nosotros escuchamos una canción donde hay un cantante lírico y hay un guitarrista súper virtuoso que toca como Slash o como Steve Bay o como el guitarrista que más te guste, esos dos instrumentos son los que se van a robar más la atención del oyente y el oyente no le va a prestar tanta atención al bajista que está en el fondo del escenario tocando las tónicas y que no coge nunca. El tercer parámetro a tener en cuenta es que los instrumentos que tienen más articulaciones obviamente son más difíciles de programar. Obviamente es más fácil programar un piano, que la única forma de tocar notas con el piano es tocando las teclas, que programar una guitarra, que tiene muchas técnicas interpretativas diferentes como Slides y Bands y Hammer On y Pull Off y todas esas cosas. Y finalmente, el último parámetro que hay que tener en cuenta es la cantidad de pistas o de instrumentos que va a tener nuestra composición. Si nosotros componemos una canción donde únicamente hay una voz que canta y una guitarra acústica rasgueando y la guitarra acústica está mal programada, se va a notar mucho más que si tenemos una composición donde hay 4 o 5 instrumentos sonando a la vez. Y si algún instrumento llega a presentar algún error va a ser menos notorio que si hay pocos instrumentos. Finalmente, teniendo en cuenta estos parámetros, podemos hacer una lista ordenada por nivel de dificultad, el más fácil al más difícil de las cosas que podemos programar con BCTs. En el primer nivel, lo más fácil tenemos los instrumentos de teclado, ya sea piano, clavicordio, órgano, lo que sea, y los instrumentos electrónicos, ya sea sintetizadores o cajas de ritmo. Este tipo de instrumentos tienen pocas articulaciones y las cosas electrónicas se aceptan como cosas electrónicas generadas con una máquina y nadie se cuestiona si son plugins o sintetizadores hardware. En el siguiente nivel tenemos el bajo eléctrico. El bajo eléctrico sigue siendo un instrumento medianamente sencillo de programar porque tiene un timbre simple y por lo general es un instrumento de acompañamiento. Obviamente, más de uno me va a decir que programar un bajo tipo los Red Hot Chili Peppers es más difícil, obvio que es más difícil, pero por lo general eso no suele ser lo normal. El bajo eléctrico está a un nivel más difícil que el piano porque empieza a tener más articulaciones. En el tercer nivel tenemos las guitarras arpegiadas y las cuerdas de acompañamiento, como esta. Si bien esto es un poco más complicado que el piano y el bajo eléctrico, tampoco es que tenga muchas articulaciones, entonces todavía estamos en un nivel de dificultad bajo o medio. En cuarto lugar tenemos las guitarras rítmicas y las baterías acústicas. Esto ya empieza a ser un poco más complicado por tres cosas. En primer lugar ya estamos trabajando con timbres más complicados, con cosas más ruidosas. Si el plugin no es bueno, se va a notar mucho que no es el instrumento real. En segundo lugar son instrumentos que están sonando todo el tiempo y que tienen bastante más protagonismo. Tal vez no sea la voz melódica principal, pero tienen un protagonismo bastante notorio. Y vuelvo a repetir, si el plugin no es bueno se va a notar mucho que no es real. Y el tercer punto, como son cosas rítmicas y se supone que lo está tocando un instrumentista, una persona real, si la cosa suena muy repetitiva y muy maquinal y muy perfecta, se va a notar que no hay realmente un humano que lo toca y que a veces hace algunas imperfecciones o le mete algún groove o hace alguna variación que le da ese toque humano. En quinto lugar, una cosa que ya empieza a así ser bastante difícil de programar y que quede bien son los instrumentos solistas. Los instrumentos solistas ya es más recomendable grabarlo con un músico y con un instrumento de verdad porque el músico le va a dar cierto toque, cierta personalidad, cierto gustito especial que le da solo el músico. Aparte de que programar un instrumento como una trompeta o una guitarra o cualquier cosa y que suene bastante bien y que suene con una tocada bastante natural, es bastante trabajoso hacerlo con un plugin y hacerlo con un teclado donde estamos haciendo cierta transformación de las teclas a cómo lo toca el instrumentista y esto puede ser más trabajoso y es más sencillo grabarlo. Finalmente, el punto 6, lo más difícil de hacer con plugins son los coros y las voces humanas. Hay algunos plugins de voz que cantan canciones pero suenan demasiado robóticos. Hay una librería de samples que se llama Shevanai Voices of the Elves que tiene ciertos coros épicos como de elfos y hadas y esas cosas y la verdad que suena bastante bien pero solo hace A y O y esas cosas. Hay algunos otros coros orquestales y esas cosas que medianamente suenan bien pero necesitan de una orquesta y de muchos instrumentos sonando al mismo tiempo porque el oído humano está hecho para reconocer la voz humana y cuando apenas detecta algo raro ya se da cuenta que no son personas que están cantando realmente. Finalmente, para terminar este video vamos a hablar sobre 3 efectos nocivos que a veces se dan con los samplers. Las librerías de hoy en día tienen ciertos scripts, tienen cierta programación para evitar estos efectos pero es importante que sepamos reconocer estos efectos para evitarlos a toda costa y escribir nuestras composiciones lo mejor posible. El primer efecto y el más típico de los samplers es lo que se conoce como Machine Gun Effect o efecto ametralladora. Es cuando disparamos muchas veces el mismo sample y suena exactamente igual con el mismo volumen y todo igual. Esto es muy típico de los redobles. Esto es un sonido muy típico de los samplers que los instrumentistas con el instrumento no lo pueden hacer porque no suenan a sampler. El segundo efecto, algo muy notorio que se nota en los samplers son los legatos o las articulaciones entre notas. Si un cantante canta así Lo mismo, hecho con un sampler medio pedorro puede sonar donde el ataque está muy marcado y no fluye bien entre una nota y la otra. Finalmente, el tercer punto a tener en cuenta para poder escribir bien los instrumentos es que hay que pensar como el instrumentista y hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene el instrumento. Por ejemplo, si vamos a grabar una guitarra acústica con un controlador MIDI de teclado tenemos que tener en cuenta que cuando el guitarrista quiere tocar un Mi menor lo va a tocar con este voicing y va a sonar así y en el piano lo que uno generalmente hace es este voicing y lo hace así pero esto es imposible de hacer con la guitarra y tenemos que tener en cuenta las cosas que son posibles y que son imposibles o las cosas que son más fáciles y las cosas que va a tender a hacer el guitarrista porque son más fáciles. Cada instrumento tiene sus limitaciones y sus cosas que el instrumentista suele hacer porque es más fácil de hacer ese instrumento por la naturaleza del instrumento mismo. Así que bueno chicos y chicas esto fue todo, espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video, chau chau.